No es lo mismo el populismo desde la oposición que el populismo desde el poder. Que representan las opciones populistas. O populista en el peor de los sentidos. Un populista. El populismo siempre busca oportunidad. Yo diría populista. Y frente al populismo. A riesgo de creer que la intolerancia, la demagogia o el populismo. Apostarle a algo distinto es retroceder. Ahora, defendamos lo que hemos logrado. ¿Estos son los compromisos y las acciones que transforman y mueven a México? Las mentiras de los partidos políticos de siempre, apoyados por los medios de comunicación, han manipulado la palabra populismo para engañar, seguir robando y mantener sus privilegios a costa de todos los poblanos. Hoy en día, ciertos políticos emplean la palabra populista como un insulto. Con un significado próximo a lo demagógico, a lo fascista de derecha extrema. Y es una denigración retórica superficial del oponente. No solo nos quieren engañar, también utilizan esta campaña mediática para ocultar y denigrar acciones de Morena, como las universidades que estamos fundando, el apoyo a millones de personas y una salida a esta crisis. Por ejemplo, en el gobierno de Andrés Manuel, en la Ciudad de México, creó los primeros apoyos para los adultos mayores. Garantizó atención médica y medicamentos gratuitos para todos. Construyó 16 preparatorias y fundó la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Se realizaron 126 mil acciones de vivienda con un monto de 65 mil millones de pesos en programas de bienestar social para los capitalinos. Llevó a consulta popular su mandato como jefe de gobierno y todo esto con disminución de deuda. Morena es una fuerza antinoliberal que busca, a través de un estado de bienestar, la justicia al servicio de todos los mexicanos. Los partidos políticos de siempre temen a la honestidad y a las políticas sociales que implementará Morena, porque representa dinero perdido para ellos y no podrán seguir abusando de los ciudadanos. En Morena decimos, nos podrán difamar, pero en el trabajo demostramos que Morena quiere un México de paz, justicia, dignidad, trabajo y democracia. Morena, la esperanza de México.